Las actividades del Ejército Nacional en cumplimiento de la misión constitucional y bajo las premisas de vocación, entrenamiento y disciplina han aportado desde sus capacidades al bienestar de nuestros conciudadanos. Operaciones de apoyo a la defensa de la autoridad civil buscan salvar vidas, recuperar servicios esenciales, mantener o restaurar la ley y el orden, así como proteger la infraestructura y la propiedad pública y privada. San Roque II, acciones en apoyo al Plan Nacional de Vacunación, Recuperación San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Asistencia Militar, Yo Protejo Mi País, Plan de Campaña Bicentenario Héroes de la Libertad. La efectividad operacional ha permitido neutralizar el centro de gravedad de los grupos armados, organizados y delincuenciales, el narcotráfico. Avance en la erradicación manual, que se viene adelantando en cinco zonas focalizadas, recuperando futuro. Más de dos centenares de menores, que hacían parte de los grupos armados organizados, han sido recuperados y desvinculados. Contribución a la preservación del medio ambiente y los ecosistemas. Atacar las economías ilícitas depredadoras de nuestro ecosistema y apoyar el sostenimiento ambiental, a sede de los soldados de Colombia, los custodios del medio ambiente, política de transparencia y eficiencia administrativa y gestión financiera. El fenecimiento de la cuenta significa que la institución ha garantizado un adecuado control en el manejo de las finanzas asignadas por el Estado. Definición situación militar a población vulnerable. Realizamos jornadas interinstitucionales, con el fin de facilitarles y agilizar el trámite de la libreta militar, lo que permitirá mayores oportunidades de ingreso laboral.